¡Suscríbete! Acción de Gracia Acción de Gracia Perdón Mírame Navidad El pescueso El pescueso ¿Por qué no te lo mandaron? No, no Es que como era También tiene que ver con relleno Pero nada Es del pavo Tiene que ver con relleno ¡Qué bruto! ¿Por qué? Qué bruto imbécil ¿Qué pasa? Indeseables Mantenidos Asquerosos Señora, por favor Nada San Valentín ¿Cómo te fue en San Valentín, Warrington? ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? 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 ¿No comiste? Normality Normality Hay gente que no dio Hay gente que no dio Tabla ayer, ¿verdad? ¿Tú hiciste tabla, Robert? ¿Hiciste tabla ayer? Ni salí No a comer tampoco No, yo me quedé tranquilo Compré comida Y me fui para casa Como todo un señor Como todo un señor Qué lindo Y tú, ¿cómo pasaste tu noche Anoche, Mónica Pastrana? Eh, bueno Eh, lo que queda de mí Ok Entiende que lo pasó muy bien Ok, ¿pero con quién? Esa era pregunta ¿Todo lo que decir? No, no, no No, no va a decir Me dijeron que preguntara Me enviaron un mensaje ayer No, no, no Que con quién vas a pasar San Valentín No, no, no Yo lo pasé bien Hangué ayer Ayer hangué Hang in a day Fue un hangueo Happy ending Eh Pues mira, sí Ok Me acosté tranquila Y feliz Mónica Me acosté así, mira Está meneando los hombros Eh, sin estrés alguno O sea Sí, es como Como una soltura Sí Ok, ok Ah, contenta, estoy contenta Qué bueno, qué bueno Qué bien, qué bien Siempre nos alegramos Por los polvos aéanos Nos van a decir Quien es en breve Sí No, no dejas eso por allá Qué bueno Bueno, nada Me vas a escribir Bueno, nada Independientemente de eso Eh, gracias Mónica Pastrana Por estar con nosotros Aquí vemos Los que los reyes de la punta En el día de hoy Vamos a hablarle de ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Y tú? ¿Verdad que hiciste tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Hiciste? Preguntando tanto Ya venía el más entrevistador ¿Qué pasó? Dale, el orden cronológico ¿Qué regalaste? De lo que pasó Quiero saber ¿Qué regalaste? ¿Qué regalaste? Yo no regaló el día de San Valentín No No me gusta San Valentín No me gusta San Valentín Pero, o sea, yo puedo hacer el amor cuando me dé la gana No, de San Valentín O sea, yo no quiero que nadie dicte mi O sea, mi tabla Y mi fluido Pero establecer Establecerle que ese día solamente se da eso Porque todo el mundo se concentra en eso Exacto No necesariamente Bueno, yo no regaló nada Así que ahí, anoche no fue Ayer no fue la excepción No regalé nada Bien pichable Bien pichable Lo que hice fue pedir comida por una aplicación Que no la voy a tirar al medio Esta es que uno pide comida Sí, que te cojan y te cobran Dos horas esperé Anoche saludo a todos los que pidieron comida ayer A través de las aplicaciones Esperando dos horas una comida Vinimos a comer casi a las once de la noche Y a esa hora todo el mundo bostezándose En casa es lo que viene un par y bostezo De verdad Esa aplicación a mí me tiene en la quiebra Esa aplicación Tú pides algo de cinco pesos Y terminas pagando treinta Sí, es una cosa terrible Es bien fuerte Es una cosa bien terrible Pero nada, yo no hice nada ayer No hice nada ayer Vi el juego de los Celtics y Milwaukee Eso fue mi Eso fue mi happy ending Bueno, pues yo te perdí Eso fue que perdió bostos Y perdieron también Jugué con el banco Tengo los caballos que estaban tan lesionados Pero eso fue lo que Jugué con el banco Con el banco Él es el centro del equipo Y jugué con el banco Y jugó con los demás Mira Jugué con el banco Todo el que es fanático de un equipo Se incluye Se incluye Se incluye en la vuelta Entiende Porque siente que ese equipo Tú sabes Uno es parte de ese equipo Yo soy celta Y jugamos con la banquera Entiende Buen juego por cierto Me divertí bastante Tiempo extra Tiempo extra Un overtime O sea, yo creo que Eché dos polvos anoche Un overtime Un overtime Que no ocurre todos los días Son como los overtime En los juegos Que lo pasan todos los días Sí, sí, sí Ok ¿Qué tiempo? Tengo una pregunta Y voy a empezar con Mónica Para estrenar ¿Qué tiempo debe pasar? Porque tú eres la invitada ¿Qué tiempo debe pasar En una relación Para entrar en confianza? Uno tirarse un eruto Uno tirarse una flatulencia Un peito Yo pienso que eso Tiene que ser rápido ¿Rápido? Sí, porque entonces Ya tú sabes Desde el principio A lo que vas Ok Y entonces decides Si te quedas o te vas Ok So, what you see Is what you get Pero tú vas a condicionar Quedarte en esa relación Por si la persona Se tira un peo o no Bueno, pues si no te gusta La peste Ok No, pero es que la peste Depende de lo que come En el momento Es que nadie tira Mi stolín por ahí Bueno, mis peos Ahora mismo no apestan Porque son distintos Pero Pero antes yo me tiraba Unos peos bien apestosos ¿Son peitos veganos? No veganos Yo como de todo Pero son de poca comida Sí, de poca comida Poquita Pues yo me los tiro aquí Y esta gente los escucha Y no apestan Sí, pero no huelen mal No apestan Es que el sonido es duro Para la catada Y entonces El sonido no tiene nada Que ver con el olor Hay peos que se tiran Sin sonido Y son los peores Que huelen Sí El criminal que viene Callado Mata Qué duro ese quote El criminal que viene callado Mata Asesina Y la cuestión es que no lo ven Ok ¿Cuánto tiempo? Y tienes que ser honesta ¿Cuánto tiempo ha pasado Que tú has comenzado una relación Y tú Tú te tiras uno? Eh Yo lo que pasa es Estoy aquí tirando en el medio No soy mucho de los de atrás Soy más de los de acá De los de arriba Erudo Entonces tiras erudo Ok Yo lo que hago Es que lo tiro disimulado Y digo Ay perdón Soy más afud Y perdón Pero me la no fue Ok ¿Y por qué no te tiras Muchos peditos? Porque me salgo Y lo hago afuera Porque normalmente Son de los silenciosos Y los criminales Que vienen callados Asesinos Y cuando son de habichuelas De lo que sea Cuando son de habichuelas Con calvazo O de fast food O de fast food Ah ¿Tú coges mucho fast food? Eh Bueno Si estoy en la calle Pues tengo que Ok Pero trato de comprar Lo más saludable Que vendan en el lugar Hacho no hay peor El peor que la comida de avión El peor de comida de avión De comida de avión Honestamente yo no Hacho brother Si ¿Cómo son? No no Un peor en avión Es lo peor Uy si Tú vuelves de un peor ajeno En avión No 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 De comida de avión No no te entendí Te entendí Pero estoy diciendo Cuando Cuando daban comida Antes En los Bueno yo Yo cuando Cuando yo Por ejemplo Que yo fui Cuando yo fui a Japón Me dieron comida Si hay unos pueblos Que dan comida Pero Este Yo creo que viene Podrío en el avión Porque uno come Los viajes Uno come La peste La peste Abombado Que hay también Porque la gente Se quita los zapatos Sí Pero fíjate En los aviones Cuando alguien Se tiene A mí Yo he hecho las dos O sea Yo he recibido el peor Que me pongo bien Por el techo Olerte un peor de avión Que tú no sabes De quién fue No hay escape Ahí no hay escape Ahí te lo huelas O te lo huele O Yo digo Sabes que me voy a venir Me lo voy a tirar Yo he sabido tirar Me lo huele bien duro Y nunca he ido por el pasito A tirar uno Así Lo dejas así ¿En serio? Nunca Nunca En serio Seguro Mira Ali es el estrategia De tirar el peor ¿Y nadie sabe quién fue? Porque está por todo el avión Ali es el Putin de peor Haciendo un plan de ataque Un plan de ataque Qué bárbaro Para tirarse un peor Qué bárbaro ¿Cuánto tiempo tiene que pasar De confianza De una relación Para tú tirarte un erudo O un peito 787-620-6342 787-620-6342 Quiero hablar con nenas Que nos digan Las nenas Porque quiero hacerle La pregunta De ambos lados Si tú te has tirado uno ¿Cómo reacciona la persona? ¿Y tú Robert? ¿Cuánto más o menos Tu tiempo te entiendes Que debe pasar De relación Para uno Tirarse un erudo Yo hoy en día Llevo tiempo con mi pareja Y yo me palmo Como quiera Ay qué lindo Lo hago Lo hago Pero no me gusta hacerlo Perdón baby Perdón baby No, no, no No digo perdón Pero me palmo Me palmo Hacerlo Hacerlo Que fundillo sometido Lo hago Lo hago Yo se me hizo Yo se me hizo Yo no lo hago De erudo No soy de mucho erudo Atrás pues sí Y cuando Con esos sábados Que lo que hay es No les ha pasado Es que aguantar Es que aguantar Es que aguantar Botando chivas Cuando ese dragón Llega a la casa Sí porque Si al otro día Le comí de irron Botando a Juanito El caminante Podrío Podrío Es un acide Este tipo bebe Cuando es un acide Que tiene una Chacho Tiene su pecho ahí Pero botando fuego El esófago quemado Sí Bárbaro Ok Nunca les ha pasado Que están metiendo manos Haciendo el amor Ay qué horrible Sientes que viene Un peo de camino Y estás Tienes dos trinqueras Sí Tienes dos trinqueras Y entonces Es bien difícil Concentrarte así Uy Tú no sabes Sí Sí Tú no sabes Uy Tú no sabes Sí Te trinca Sí Te trinca Y te desconcentra Claro Completo ¿No te ha pasado? Uy Cuéntame Mónica Uy 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 Qué malo es Porque no te puedes Concentrar en lo que Estás haciendo Porque te vas Contando el pan Uy Pero te lo tiras O te lo tiras Para adentro Te lo tienes que tirar Ok Porque si no No puedes proseguir Ok Te ríes Te ríes Yo he sabido Aguantar tirándomelo después Pero es bien difícil Porque no te terminan Disfrutándolo Como se supone Exacto Y nunca le tiran En la cara ¿Qué? Que te lo tiran Tú estás dando ahí Una jeva Que te lo tiran Una jeva Que te lo tiran A ti en la cara Nunca Nunca me tiran Un peo en la cara A ti te han tirado Un peo en la cara En serio Perdón Ay perdón Es que siempre Tú sabes con jevas Que comen lo mismo que tú Chuletas cancantes No espérate Metiendo manos De pura chuleta Estás equivocado Porque sabes que Aunque coma flores Yo sé Papito Esto es un programa De diversión y entretenimiento Y la cara Y la cara Te tiran Un peo en la cara Y cuál fue tu cara Y yo Qué rico le dijiste Tírame otro No Esto es de patita La pelota Ya te voy a dar De un peo De un peo guisado 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 De un peo guisado